Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a hacer algo super simple, gracias, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea de saber lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, que les comenten más el video y los veo pronto, abren la campana, no suscríbanse. Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, el día de hoy acá, vamos a ver un episodio de Tom Clay, chicos, vamos a ver qué onda microondas. Yo creo que ya en la episodio anterior gobernamos la zona, sí, ya la gobernamos, así que me voy a ir acá, donde está Bacal, como la tipa esta que está ahora acá de moda. No sé dónde estoy, estoy aquí. ¿Cómo voy de puntos? De radio tengo Bacal. Tal vez voy a ir acá, y después aquí. Lleva al piloto. ¿Qué tal si probamos a hacer algún salto espectacular? Vamos a ver, la verdad que no he hecho eso. Tal vez no debería ni hacerlo, pero... Ya que, por lo menos, aquí hice casi todo. Menos el auto, menos eso. Aquí quiero hacer igual lo mismo, casi todo, que sea eso. Esta casa ya la atacamos, ya de ahí, sigue, sigue teniendo seguridad, pero no sé por qué. Bueno. ¿Y esta isla? Está abandonado, ojo, si me ven más tesorio es porque me acabo de levantar. Últimamente ando con muchos sueños. No les voy a decir qué día es, porque da la mierda. Es mi vida en este momento, los días son locos. Tienes que serían esas locos, ¿cuál es lo que sea? No, no sé si no es lo que sea. Por la horada, ahí va. Después del cambio de día que esto es... Activamente sí era muy importante que es que si era lunes o martes, ¿no? Pero... Hoy en día no Es lo mismo. este tipo de lugares ya hemos hecho un par de controles en este caso en especial tiene segundo piso pero pareciera que no hay una entrada no hay una forma de llegar a ese segundo piso o sea voy a tener que entrar rápido porque a ver vieron eso aquí cambio a c4 lb el c4 está preparado si les veo un tanto cabreados no sé no sé cómo hacer explotar la verdad un helicóptero que no os vea explosivos a punto en un poco tiempo tengo 50 segundos para llegar a poder entrar wow me quedan 35 segundos 27 tengo que hacer esto rápido bueno lo bueno es que alcance porque hubiera podido haber muerto sin tantas estaciones en el aire los rebeldes podrán establecerse en la zona pude haber muerto la verdad y lo del c4 está o sea no puedo reventar uno tengo que colocarlos dos ehh y ya fíjense que solamente es eso voy a hacer una marca ya la comida está ahí la comida está ahí entonces hay varias cosas pero pero del otro lado no de este lado ya va a ser la última rosa que voy a hacer de este lado la verdad está bastante lejos y luego ya voy a subir ya que pasa por cuatro kilómetros semananse el aire la cruzando la montaña que sea una vez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a marcar 1, 2, 3... Voy a marcar 1, 2, 3... Voy a marcar 1, 2, 3... 12 segundos... Eh... Bueno, igual hicieron daño... ...estino como individuos. Esta es la realidad de hoy, no la posibilidad de un mañana ficticio. Es ahora, banda. Ningún grupo político ni ningún sindicato puede decirles cómo vivir sus vidas. Le proporcionamos a Bolivia la inversión y los puestos de trabajo que les ha permitido mejorar sus vidas. Pacatari y sus rebeldes amenazan la seguridad de esta forma de vida. Pinches gnomos disfrazados de ovejas. Pinches gnomos disfrazados de ovejas. Pero ustedes deben hacer lo mismo. No apoyen a Pacatari y a sus rebeldes. Informen de cualquier actividad rebelde en la organización de Santa Blanca local. Juntos podemos acabar con la amenaza rebelde. Ya, ok. Y esa isla es la isla que pasamos que no tenía nada que hacer. O sea, que parecía una isla afinada. Esa es la isla donde tenemos que llevar esto. Estoy yendo un poco bajo, igual. Pero... Por lo menos... Los espectaculares bajos piteados. ¡Hostia puta! Por lo menos... Creo que... Han pagado sus deudas. Sufrieron las mismas pendurias. Y lograron los mismos éxitos que sus compañeros varones. Sin embargo... Son mujeres. Siempre las verán como las trepadoras que ascendieron en las filas del cártel por fundas. Dime que lo dice ustedes. Tan muy orgullosas. Plebes. Saben quiénes son. Muchas de las mujeres que trabajan en Santa Blanca me preguntan cómo lo logré. ¿Cómo conseguí ascender de rango? No conseguimos. Avisemos a los rebeldes para que vengan a buscarlo. Por lo menos... Me sentía bastante bien con eso. Eh... Ahora... Lo curioso... Ah... Acá hay algún arma. Explosivo. Eh... Aquí hay una caja de armas. Hacía tiempo que lo quería. Wow. Ah... Puso un C4. Pareciera... Puso un C4. Puso un C4. Voy a ir en helicóptero. O sea, en helicóptero. En... En avión. Y voy por comida. Vale. Ya piloto yo. Ya estoy. Vamos. Vamos a ir por comida. Wow. Wow. Uf... ¡Esto es ese vato! ¡Dale, vato loco! Por este poquito casi chocó Y que se hayan cancelado viajes Fijémonos, ya pasamos de territorio Y no te puedes dar cuesta de que pasaste o no pasaste Realmente es como si no te hubiera pasado Ya, ok, es ahí Vamos a empezar el complejo turístico después de un viaje de negocios Y planear una fiesta, chingón We're ready now Gracias Muchas gracias ¡Pero prefiero robarme esto! ¡Es una caja! Veo un objetivo que lleva sus fusiles Veo un tercero Acabo de ver a uno con sus fusiles El avión está acá O sea, el otro Está el avión Voy a ponerme en posición Me voy a poner en posición Objetivo marcado Tengo el objetivo Enemigo liquidado Ahora hay que esperar Acá hay un arma aquí Qué curioso Esperad No me había dado cuenta Pero tengo marcado ahí Tengo una cosita colgando Como roja Anda, esto me viene bien Oh Ahí hay un jefe Acá podría agarrar información Buena puntería Limpiamos y nos largamos Que los rebeldes sepan Dónde encontrar estos suministros Ya nos lo compensarán Combustible Vienen los manos Ahem Del otro lado Del fuente De la piedad Dicho acá Viví a Gilberto El valiente Nacido en Apatzinga Ah, qué malo Todo despejado Pero ahora sí Ya puedo robarme El avión Era para matarlo Pero vale Pensé que tenías roca Y usted también tenía Pide view No sé Dije el peligro en la casa Lígüe tenemos A una de las flores En el paraíso Agua verde La estrella colombiana Venite de novela favorita El rostro De la patinadora La preciosa Bebé Herrera Peridictos Eres muy amable ¿Qué más? Oye guapa Solo digo la verdad Y debo reconocer Que nunca Un segundo chico Ya ahora sí chico Ojo Que busca Que busca Vengarse De un patinador Brasileño Que asesinó A su madre ¿En serio? Por la serie Cuenta una historia Impotiva Con que no Yo conmigo Pero supuestamente La pista Está acá Y fijémonos Que está Fuera del sector De la De Tavacal Y está fresco Todo está bacán Te disfruto Viéndote Con esos Vestiditos De patinaje Delicioso Verde Mami Por cierto Bebé ¿Qué te traía Para eso Agua verde? Mira Perito Corazón ¿Qué sugercita Mimito? Al principio Pensé que Solo me quería Para alegrarles La vista A los viejos Ravos verdes Del lugar Pero después Me contó que Torno de Puker De esta semana De Santa Blanca Esa semana ¿Fuegas al Puker? Sí En efecto Sí Hemos terminado Que los rebeldes Hacen un equipo A buscar los suministros Aquí La única forma De que yo Pueda tomar Este avión De vuelta Por lo menos En este caso Es que Haga Porque si lo hubiera hecho Del otro lado Choco No hay forma De que haya aguantado De hecho Este territorio Es de otro Campo Aquí Ni siquiera Es conocido Y miren Imagínense La dificultad Que tiene Cuatro Este tiene Tres O sea O sea De respuesta Y ahí hay tres Estos son Bueno Estos son los cocaleros Que hay que romper Y esto de acá Es Los esbirros De madre coca Pasan por una granja Local Todas las noches Para llevarse La hoja de coca Quiero que les Preparéis una emboscada Y le dejéis claro A madre coca Que las reglas Del juego Han cambiado Yo creo que Creo que tal vez Wow Que caro Esa hueá ¿Vieron eso? 5.000 5.000 Dime que es 100 puntos Pero es carísimo Arreglarlo O sea Mejorarlo Realmente tengo que sacar eso Y eso de ahí Estas dos cosas Ahora este Ahora este Tengo que atacarlo Por tierra No sirve por aire Entonces tal vez Voy a ir acá primero Agarrar un vehículo No más Moverme allá Nada A ver Y si Voy a saltar No sabían por qué Salté Ya saben que Ese territorio Va a proteger Actividad enemiga detectada En nueva posición Si no aprieto a saltar Me vuelan en el Toctil Y muero O sea Muevelo en el avión Y muero Muero completamente No No hay Por más Justo Solte O sea Por esto Esa fue la suerte Que tuve No hay ningún contacto Yo con dos Comenzando búsqueda ahora No hay señales Por aquí Continúe la búsqueda Realmente aquí vale la pena Mejor bajarse Y esconderse Porque Pues van a ver Objetivo marcado Está cerca de unos civiles Hay otro objetivo Marcando enemigo O sea Yo creo que esto va a ser lo último Que vamos a hacer en este episodio Por lo menos Entonces Voy a marcar Retimido Ya voy Buscaré una buena ubicación Voy a una ubicación mejor Ya veo al objetivo Enemigo avistado Vivo señalado Estoy listo Otro activo muerto Joder por los pelos Vamos a sacar A este que Supuestamente Tiene más armamento Que Tal lo tiene Pero No digamos Que es difícil De matar No voy a esconder Por acá Voy a la ubicación Se lo va a marcar No A partir de la madre Con todo Vamos a enseñar Vale Objetivo marcado Voy a abrir fuego Liquidando Aquí vienen Voy a volver a Mirar Don en el aire Que no veo cambio La arma Solo veo uno Y Los Dejerged Todas Con Su ¿Dónde van? ¿Dónde? Que bueno es que hay dos Voy a la ubicación Necesito una ubicación mejor Ya veo el objetivo Sí, objetivo marcado Enemigo liquidado Claro Veo a un net en el campo Siempre han aparecido varios Varios, varios, varios Que yo ni siquiera ya tenía In Sisal Sí, ven Sí, ven Sí Sí En No 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 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Ojo al disparar! La zona está plagada de civiles Entonces El poder de la blanca Siempre he tenido poder desde que salió Pablo Con Pablo Y estamos hablando hace muchos años de estudiar Hasta el día de hoy sigue siendo Importante Objetivo marcado Apuntad con mucho cuidado Se deja la granja boca O sea La verdad La verdad Han aparecido estos tipos Bien Todo bajo control Me dirijo a la ubicación Voy a donde pueda hacer bien Espera Que voy a situarme bien Pues voy a Acá está el objetivo Listos para atacar Objetivo muerto Estamos bien Todo bien Presupuestamente ya tengo A todos muertos Son el último recurso Cuando todo está perdido Y ellos llegan Sin haber Exterminado Retroteta O ese enemigo Podría verte Voy a ponerme en posición Objetivo marcado Aquí hemos terminado El Cártel no volverá a obtener coca De estos tipos Nos iremos y esperaremos A ver qué ocurre Lo solamente era matar A los guardaespaldas Que hacían Bueno Que llevaban la granja Que no eran pocos Tampoco Partimos con poquitos Y después nos empezaron a salir Muchos más La verdad Entonces tal vez Ahora el camión Ya se movió Allá Voy a ir allá Esto está lleno de lucecitas E interruptores Arranquemos Ya y aquí Si es pendejo Porque Acuérdense Que si nos ven El tipo va a salir Por ejemplo Acá Aquí es así Nos guste o no Probablemente acá el litor Pero se caiga Y se cayó Veo un segundo objetivo No veo más Así que Me dirijo a la ubicación Me voy a poner en posición Un momento Buscaré un buen ángulo Objetivo marcado Vale Objetivo marcado Cuando digas líder Enemigo ha matido Entonces Supuestamente Ya estamos Ha quedado Hecho un desastre Y chicos Eso va a ser Ya por el que Empecé El día De la rama Ya me pasé El tiempo Fue bastante útil Y bueno Este robot Así que nada Ya saben Suscríbanse Dejen like Comentenme Por favor Y compartan Mi canal Los veo Producto de Cringe